Muy buenas a todos gente, que tal? Aquí Cristian, aquí estamos de vuelta con el capítulo 131 de Skyrim Estamos aquí justamente donde lo habíamos dejado, habíamos terminado de hacer la misión principal en el capítulo anterior La misión principal de inmunidad diplomática Habíamos comenzado por fin a hacer las misiones principales Y bueno, ahora nos tocaría hacer la siguiente misión, que es una rata rinconada Y vamos a ir a ello, no gente? Un momentito Vale, de peso vamos bien, está bien, yo creo que está bastante bien Vale, perfecto, no sé por qué no tenía las flechas ahí, tío Vale, maravilloso, pues vamos a irnos, Seranilla Vamos a continuar con las misiones principales Pi, 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 y nos vamos a la ratonera a Riften, si no me equivoco Correcto, Gremio de los ladrones, perfecto, tenemos que ir a la ratonera Y tenemos que buscar a Spern, me parece que era, ¿no? El tipo Vale, maravilloso Serana no quiere que hable con la morena, eh, Serana Mira, la verdad es que no te conozco, ni siquiera conozco a nadie por aquí ¿Qué más te da? No es que seamos familia, esto es un negocio Para enfadarte tanto Mira, ¿quieres saber más cosas de mí? De acuerdo, te lo diré Te hablaré de aquella vez que era una jovencita, apenas pasada la adolescencia Que vivía en una granja de cerdos en mitad de la nada Entre toda la familia no teníamos ni una moneda que gastar Comíamos las mismas gachas que les dábamos a nuestros animales Hostia, suena terrible Oh, espera, la cosa mejora ¿Qué hay del hecho de que nuestra granja fuera atacada por bandidos y matasen a toda mi familia Sin que nadie hubiera levantado un arma contra ellos? Y aquí viene lo mejor Me cogieron como trofeo y me violaron durante dos semanas Me pasaron de un bandido a otro como si fuera, como si fuera Madre mía, gente Está bien Supongo que tenía que contárselo a alguien Ir por ahí cargando con un peso así Duele tras un tiempo Te corta por dentro como una daga clavada en el corazón ¿Cómo te escapaste? Con el tiempo me las arreglé para ganarme su confianza Una noche agarré un cuchillo Esperé a que se durmieran y les corté el cuello Nunca volví a esa granja de cerdos Allí ya no hay nada para mí Así que esta es mi triste historia ¿Qué opinas? Aún no me has dicho tu verdadero nombre Quizás algún día Pero hoy no Espero que volvamos a encontrarnos de nuevo Vale Zafiro Lo siento, chico Tengo cosas importantes que hacer Hablaremos en otro momento Linjolf ¿Qué pasa contigo, tronco? Lo siento, chico Tengo cosas importantes que hacer Vale, vale, vale No digo nada Yo no digo ni pío Yo ya hice todo lo que tenía que hacer con vosotros Esta creo que fue la segunda facción que hicimos Primero hicimos hermandad oscura Y luego Grémeros ladrones Después hicimos compañeros Y luego hibernalia Colegio de magos ¿Quieres trabajar o vas a dar cuentas todo el día? A ver, Bekel el macho Así que tú eres a quien Linjolf protege No pareces gran cosa, la verdad Hasta la próxima No parezco gran cosa Toma Toma No parezco gran cosa ¿Eh? Que te meto así Que te meto Que te trincho Voy a hacer F9 No quiero problemas Toma Mucha gente lo busca No sé su nombre Pero ha pagado un buen dinero Para que nadie sepa Que está aquí abajo Está escondido en las madrigueras de la ratonera Rara vez sale de allí Y hace que alguien le lleve comida Y ese tipo de cosas Un viejo chiflado Por lo que tengo entendido Para destacar aquí abajo Tiene que estar realmente loco Vale, buscas Verne en las madrigueras de la ratonera Y vamos a... Se te da la bienvenida a nuestra pequeña familia Soy una de las guardias del cremio Le cubro la espalda Era el que andaba preguntando por el anciano que buscabas ¿Como tú? ¿Verse alguna vez junto a un abuelo como yo? Desde luego ¿De verdad? Bueno, entonces ¿Cuándo puedo hacer que eso ocurra? Cuando te entierren Y yo esté al lado de tu ataúd Ahora, fuera de mi camino Mira que bueno Esa es muy buena contestación, Vex Vámonos Vamos por la ratonera Por aquí vamos por la ratonera, ¿no? Sí, madrigueras de la ratonera Vale Genial ¡Lol! Pero si están los Talmor aquí, tío Flechas de renegado ¿A dónde voy con estas flechas de mierda, gente? Serana, ¿no lo habías levantado a este? ¿Qué haces tú? Serana, te quiero Te adoro, Serana Seranilla Que sería de mi sincera anilla, gente O sea De verdad, ¿eh? Vale, tenemos que ir por ahí No sé Si Por aquí Vale, vinieron por aquí Vinieron por aquí Correcto Mira, por aquí puedo bajar para abajo Y es por donde tengo que bajar Uy, ahí es Vale, genial Mira esta poción aquí Del encantador No voy a venir por aquí Porque es bobada Vámonos a donde tenemos que ir Que es por aquí Venga, perfecto Bóvedas de la ratonera Es por ahí arriba, ¿eh? Quizás tenga que ir desde ahí Es lo mismo, tío ¿Esta puerta? Hola Eran dorados Incluso muertos Pero su sangre era roja Sabía que lo sería ¿Qué dice este? Ah, qué tierno Ven aquí, jugoso bocado ¿Qué? Que me quiere matar el bobo Dale, dale, Serana Hay otro por ahí Esta gente porque No sé Vale, venga Vamos para acá ¡Lárgate! ¡Hombre, Sperm! Abre la puerta No voy a hacerte nada ¿Qué? No, ese no soy yo Yo no soy Sperm No tengo ni idea De qué me estás hablando Los Talmort Te han encontrado Tienes que salir de aquí Oh, qué tranquilizador Más bien me parece Que estás con los Talmort Y que esto es sólo un truco Para que abra la puerta Eh... Vale Yo soy a quien buscan los cuchillas Soy sangre de dragón Vamos a decirle la verdad, ¿no? Hay agentes de los Talmort En la razonera Van en tu busca También, también podríamos decírselo ¿Qué has dicho? ¿Lol? ¿Sangre de dragón? Entonces, aún hay esperanza Seranilla Será mejor que entres ¡Seprisa! Han visto a los agentes Talmort Por la ratonera Supongo que ahora está todo claro Solo será un momento ¿Será no? Que se ha quedado dentro con él Esta siempre se atasca Ya está Tengo Cuchillo Libro Tintero Piedra No, no, no ¿Quién habla? ¿De dónde sales tú? ¿De dónde sales tú? Ya vengan algo Por favor, no me mates Pero si yo Serana Madre que me parió Serana Por nada ¡Lol! Estás muy colgada, chiquilla La madre que la parió, gente A ver Paso, paso Eso está mejor Ahora podemos hablar ¿Tú? ¿Sangre de dragón? ¿Es cierto eso? Me hace mucha gracia Serana, gente Sí, Delphine parecía Creer Creer Delphine parecía que era Importante Importante Mucho más de lo que cree Si tú eres sangre de dragón Entonces ya no hay esperanza Durante mucho tiempo Lo único que pude hacer Fue observar impotente Cómo llegaba a nuestro fin Fin ¿Hablas del regreso De los dragones? Dragones Bah Se pueden matar Los cuchillas mataron A muchos en sus inicios Como matadragones No Los dragones No son más que El último presagio Del fin de los días Hablas del fin del mundo En sentido literal Oh, sí Las profecías detallan Con claridad Las señales que precederán Al fin de los días Y una a una He visto cómo se iban cumpliendo Alduin ha regresado Tal y como decía La profecía Dragón del amanecer De los tiempos Que devora las almas De los muertos Nadie puede escapar A su hambre Ni aquí Ni en la otra vida Alduin Devorará todo Y el mundo Llegará a su fin Nada puede detenerlo ¿Lol? Vale Y Alduin Es otro dragón El dragón Que alza a los muertos Sí, sí Lo ves Lo sabes Pero te niegas A comprenderlo No es inútil Svern Soy sangre de dragón Tiene razón Lo había olvidado Llevaba mucho tiempo Viviendo sin esperanza Las profecías Son claras Solo el sangre De dragón Puede detener A Alduin Debemos irnos Deprisa Llévame ante Delfin Tenemos mucho De lo que hablar Venga Vamos a llevarle Un momento tan solo He de recoger Algunas cosas Necesitaré esto No, no Es basura inútil ¿Dónde he metido Mi anuada anotada? Yo te llevo Loro Tú tranquilo Un momento Ya sé que el tiempo Es esencial Pero no debo dejar Secretos para los Thalmor Hay algo más Que debo llevarme Bueno Supongo que con esto Basta Vayámonos Vale Perfecto Completada Una rata Arrinconada Ahora tenemos que hacer El muro de Alduin Gente El muro de Alduin Creo que es Una de las misiones Que están en el Maldito medio De todas las misiones Que hay No Que vienen los Thalmor Asoma Asoma Ven Serana A por él Oh Entró de lado Gente ¿Dónde está El este? Ah, está ahí Vale, vale, vale No lo veía Venga, correcto Nos movemos Rapiñamos flechitas Esto Flechitas Perfecto Tenemos que irnos Pero esa no está muerta ¿Por qué sigue diciendo lo mismo? No debería hacer Va a haber más Thalmor Seguro Venga, tenemos que venir por aquí No nos queda otra, eh, gente Me parece Confrecitos Oh Curación menor Ni me interesa Y esto Y esto no sé Porque lo quiero abrir Porque es bobada A ver que tiene Ah, poca cosa Sacos de bastantes monedas Libro Libro Cubo Sí Tintero No Venga, vámonos Ah, tintero no Tintero no Venga, vámonos Claro, tenía que subir por aquí Uep Uep Coño, por aquí voy para abajo Vale, eso se Por aquí, ¿no? Sí, por aquí, por aquí Venga, genial Vámonos El jarro Ajado Ahí estamos Venga, hay que sacar De aquí al amigo Tengo muchos trabajos disponibles ¿Te interesan? No Así que tú eres a quien Brinjolf protege Por aquí No pareces gran cosa La verdad Vámonos Cisterna Y nos salimos Salimos para Riften Y hacemos viajecito rápido, ¿no? Habrá que ir a ver a A Delfina Ahí A Cauce Boscoso, ¿no? Me imagino que esté allí Venga Vale Genial Vámonos Eh Cauce Boscoso Maravilloso Vaya que nos vamos El muro de Alduin, gente Esta misión Vale Vale, tenemos que venir aquí A la posada Fijaos, ¿eh? Aquí había niños, tío Igual había más niños En los pueblos Que en las ciudades grandes Delfín Me alegro de verte Ha pasado Mucho tiempo Yo también me alegro de verte Esvern Sí que ha pasado mucho tiempo Viejo amigo Demasiado Caramba Parece que has conseguido Llegar de una pieza Bien Pasa Tengo un sitio En el que podemos hablar Venga Vámonos Orginar Atiende la barra un rato ¿Quieres? Sí, claro Por aquí Si está siempre en la barra Orginar Pobrecillo Orginar Ahora vamos para abajo Venga Habitación secreta Esto aquí nada Esto para robar Poca cosa Bueno, esto está bien Mira Más Vale Vamos, hombre Una seranilla y yo Qué rápido somos A ver qué comentan Venga ¿O qué? ¿Tengo que hablar con esta? ¿O qué? A ver qué tiene Esvern Sé que lo tenía por aquí En algún sitio Esvern ¿Qué? Dadme Un momento Tan solo ¿Qué? Ah, aquí está Venga Os lo enseñaré Mirad aquí El templo de refugio celestial Construido cerca de uno De los principales Campamentos militares Akaviri De la cuenca Durante la conquista De Skyrim ¿Tú sabes De qué está hablando? Shh Ahí es donde Construyeron El muro de Alduin Para dejar tallado En la piedra Todo lo que sabían De los dragones Una salvaguarda Contra el olvido De los siglos Ah, amigo Una política Sabia y previsora Visto lo visto Pese a que El muro de Alduin Fue muy famoso En sus tiempos Llegó a ser Una de las maravillas Del mundo antiguo Hemos olvidado Dónde se encontraba Esvern ¿A dónde quieres llegar? ¿Quieres decir que Nunca has oído hablar Del muro de Alduin? ¿Ni tú tampoco? Supongamos que no ¿Qué es el muro de Alduin Y qué relación tiene Con lo de detener A los dragones? El muro de Alduin Fue donde los cuchillas Dejaron constancia De todo cuanto sabían De Alduin Y de su regreso Parte historia Parte profecía Su ubicación Ha permanecido Perdida durante siglos Pero yo la he vuelto A descubrir Perdida no Más bien Olvidada Los archivos De los cuchillas Guardaban Tantos secretos Solo pude salvar Unas cuantas migajas ¿Así que crees Que ese muro de Alduin Nos dirá ¿Cómo derrotarlo? Bueno Sí Probablemente Pero no lo sabremos Hasta que lo encontremos Pues vayamos Al templo Del refugio celestial Sabía que tú Tendrías alguna pista Esvern Conozco la zona De la cuenca De la que habla Esvern Está cerca De una zona Conocida como La aguja de Car En el cañón Del río Car Podemos reunirnos Allí O viajar Juntos Tú decides Nos reunimos Nos reunimos Allí Nos veremos En la aguja De Car Vale La aguja De Car Te imagino Que esté cerca Del baldío De Car Es el pueble El refugio Ese celestial Y bueno Tenemos que ir A buscar El muro De Alduin ¿No? El muro De Alduin Que fue tallado Con los secretos De los dragones Coño Sal de aquí Gracias No hacía falta Pero bueno Vale Valdío de Car Seguro que es por aquí Vale El baldío de Car Está aquí Correcto Aquí tenemos que venir A la aguja de Car Que eso no lo tenemos Explorado Pero si tenemos Explorado esto Y esto O sea que nos vamos A venir Eh Y esta también Aún no he descubierto Esto Reducto del águila roja Esto fue de las misiones Del águila roja ¿No? Gente Esa misión Se encuentra en un libro Que hay Del águila roja Y lo lees Y bueno Te da la misión Y tal Y bueno Una misión secundaria Que está bastante entretenida Así que si no La habéis hecho nunca Pues mira Buscáis un libro Están por muchos lados Eh Las leyendas del águila roja Se llama Me parece Coño Tío Pero ¿Y esta gente? Estoy pegando Con las flechas De los renegados Que son una mierda Gente Y por eso hago Tan poco daño Directamente Y hay otro por ahí Detrás Gente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Lol! ¿Qué le he metido? Guardia de la comarca De la cuenca Bueno Pues nada Es lo que hay Es que Vamos a ver Estos guardias De mierda Gente ¿Qué pasa con ellos? Tío Que están en el puto medio En vez de Ayudar Están liándola todo el día Macho ¿Qué es eso De estar en el medio? Y ahora tengo que matarlo Tío Claro que es perdido ¡Bobo! ¡Eh, eh, eh! Para A tomar por saco Sí, vale La he liado Pero bueno Es lo que hay ¿Qué hace el maldito guardia aquí? Tío Anda, hombre Que le den Y tenemos una piedra guardiana Ahí de estas ¿Eh, gente? Igual nos convenía Ir a verla La tenemos aquí cerca Además Lo que pasa es que No sé si será por Va a ser por ahí arriba Tío Y por ahí arriba Ya no sé si podré subir O no Creo que no vamos a poder A ver un momento Vamos a ir para allí Que sea donde ¡Muy qué guapo, tío! Las nubecitas ahí La nieblilla Y la piedra Estará para allí ¡Ah! Por ahí puedo subir Con sombra, ¿eh, gente? Vamos a ir para allí Sombra Está ahí arriba, tío Venga, vamos a subir A buscar la piedra guardiana Ya que la tenemos Serana viene Pero sombra no, tío A ver, sombrilla Vamos a ver Si podemos hacer Un poquitín de parkour Hacia arriba Descubrimos esa piedrita Está bien, está bien Porque hay piedras Muy interesantes por ahí Que no hemos descubierto Yo creo O sea que Vamos a ver Por aquí Venga, sombra Si sube por aquí Hombre, hombre Yo no podría subir Por aquí Pero claro Sombra es sombra, gente Aquí Ahí es ¡Hostia! Me parece que esta piedra Además nos interesa No es por nada Me parece que esta Espera, a ver Igual me confundo ¿Qué pasa? Hay un oso por ahí, ¿no? Sí, hay un oso por ahí A ver esta A ver esta Esta piedra Del amante Vale No nos interesa Los que están bajo El signo del amante Serán siempre El consuelo del amante Todas las habilidades Mejoran más rápido Mira que buena Es esta, gente Solo puedes tener La bendición De un signo a la vez No la voy a coger Creo que tengo Alguna otra Pero esto ya Ahora mismo No me hace falta Ya Todas las habilidades Mejoran más rápido Fijaos esta piedra ¿Dónde está? Creo que cuando Empiezas el juego Lo mejor es Cerca de cuando Llegues a Marca Venirte aquí Y vas a tener Más Vas a subir de habilidades Más rápido Yo creo que Merece la pena No, lo siguiente Pero bueno Ya eso depende Del gusto de cada uno Y tal Venga, vámonos de aquí Voy a bajar con sombra Por aquí No creo que tenga problemas Sombra no muere Hombre Al menos que caiga Desde mucha altura Igual me muero yo Venga, vámonos El NIRN me da igual Creo que tengo bastantes Vámonos Ahora tenemos que ir Eh, eh Cuidado el pez Cuidado el pez Me lleva la corriente Gente Me está llevando la corriente Mira No de nada Vamos por aquí Vale, perfecto Vale, perfecto Tontón Vale, perfecto Vamos a continuar Vamos a continuar ¿Y esta zona ¿Cuál es, gente? Uy, esta zona renegada A tope, gente Sombra Ven aquí Voy a dejarte aquí Serana no sé dónde está Por cierto Se habrá quedado Bueno, ya sabéis Que esa anilla Es un poquitillo A ver Mira Serana Dónde está, tío Mírala Pegando Ah, es la madre Que la parió Gente Lol Y este ha desaparecido Aquí Ay, Dios mío ¿Qué está pasando? ¿Quién están pegando, gente? Un dragón Ahora, tío Lol ¿Quién hay ahí, gente? Liándola El dragón me ha visto Un dragón de sangre Bueno, tampoco ¿Quién la está liando ahí? ¿Quién es ese, tío? ¡Eh, eh, eh! Pero si es la delfin Y el Mira la delfin La madre que la parió ¡Fua! ¡Fua! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Míralo! ¡Lol! ¡Venga ya, cabrón! ¡Lol! 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 ¡Eh! 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 ¡Sale aquí! ¡Quita, hombre! ¡Hay más, eh! ¡Tenemos aún más por ahí! ¡Madre mía, gente! ¿Y esta locura? ¡Vaya locura, tío! La estaban preparando, pero bien, ¿eh? ¡No es por nada! ¡Mira el dragón! ¡Míralo! ¡Ay, qué tonto! ¡Au! ¡Venga, vamos a rapiñarle! ¡Mira, mira! ¡Me andan disparando a algún renegadillo, eh! ¡Ven aquí! ¡El dinerito y las flechas! ¡Gracias! ¡Vamos para arriba, vamos para arriba! ¡No quiero morirme, eh! ¡No, no, no! ¡Lo estoy viendo, eh! ¡Dale, dale! ¡Un, un, uno! ¡Eso! ¡Ahí, ahí, ahí! Tenía que darle, tío... Es que... No sé por qué hay veces que no me hace el... ¡Mira esta cabrona! ¡Mira esta cabrona! ¡Mira esta cabrona que llego! ¡Que te meto así! ¡Que te meto así! ¡Aquí, cabrona! ¡Madre mía, gente! ¿Dónde está la bruja? Ven aquí, cabrona. ¡En todo el culo, cabrón! ¡Mira para atrás! ¡Uy, que no le doy! ¡En todo el culete! ¡En todo el culete! ¡No tienes escapatoria! ¡Deja de moverte, cabrón! ¡Que te doy así! Voy a por ese, voy a por ese, gente. ¡Pero y este! ¿Por qué no le da algo nada? ¿Y este, tío? ¡Mira, qué... F5! ¡Míralo, míralo! ¡Pero y este, tío! ¡Venga, hombre! ¡Ya estamos, ¿no? ¿Dónde hay que ir? ¿Qué hacemos? Es para ahí arriba, ¿verdad, gente? Sí, vamos a mirar a ver. Creo que me están siguiendo, ¿eh? Vale, no voy a rapiñar nada a estos porque... ¡Uf! ¡Joder, macho! Me da una gema de alma negra, justo. Hombre, en principio yo creo que les he rapiñado todo. No sé si tendrán algún cofero por ahí. Quizá lo tenga. Bueno, ya me he caído, ya. Ahora ya. ¡Uy! ¡Mira, no lo tenían explorado! ¡Ay, la madre que me parió! Por aquí nada. Estos me siguen, ¿no? Vale, seguirme, seguirme. Vamos a rapiñar un poquitillo esto. La que se ha liado en un momento, tío. O sea, esto es lo que me gusta de Skyrim también. Una de las cosas que me gustan, tío. Que se pueden preparar gordísimas. ¡Hombre! Me pasaba lo mismo con Fallout, gente. La primera vez que jugué a Fallout 3, cuando lo jugaban con sola. Me molaban los eventos esporádicos que se preparan a veces por ahí. Y un sanguinario matando a un campamento de tal. O unos supermutantes pegándose con un pedazo de escorpión. ¿Sabes? ¿Ves cosas de esas que molan un huevo? Vas caminando por ahí, tío. Y se preparan y molan huevo, tío. A mí eso es un puntillo que me encanta. Aguja de kart. Aquí estamos. La aguja de kart. Vale, perfecto. Vamos para adentro, vamos para adentro, sí. La aguja de kart. Vale. Cuidado, cuidado. Aquí buscamos el muro de Alduin. A ver. ¿De dónde está la gente? Vale, perfecto. Venga. Hay más gente por ahí, ¿eh? Hay más gente por ahí. Este tío como quedó aquí encajado. Corazón de espino. Mira, genial. No sé exactamente qué cosas se pueden hacer con el corazón de espino. Pero bueno, tenemos bastante... Es que el tema es que como ya tengo la alquimia a tope y tengo ya todo lo que quiero, pues no vamos a hacer más. Pero bueno, seguro que salen pociones interesantes con estos ingredientes. Con ingredientes tan difíciles como corazón de aedra, dedos de gigante, corazón de espino, todas estas cosas así. Por ahí, no sé si habrá algo. Aquí no, no tenemos nada. Hay que mirar todo, tío. Aquí no, ¿sabéis qué? Hay que rapiñar. Parece prometedor. Sí, sin duda se trata de siñería. Menos de mili. Hemos de conseguir bajar ese puente. Estos pilares deben de tener algo que ver. ¿Y esto por qué no lo tengo puesto en... El cuatro y el cinco? Por ejemplo. Claro. Vamos también a llevar oño a un daerria. Coño. Hosti, gente. A ver, ¿qué tengo que...? Esos son símbolos, Akadiri. Vale, vale. Tenemos el símbolo de rey y guerrero. Y por supuesto el símbolo de sangre de dragón. Es el que parece tener una especie de flecha señalando hacia abajo, en la parte inferior. Sí. Siempre me decían que evitara estos tipos de ruinas. Ahora entiendo por qué. Levanta, Serana. Vale. ¿Qué tengo que hacer, gente? ¿Qué tengo que hacer? Eh... Sí, eso es. El símbolo del pilar de la izquierda. Vale, tengo que poner todos de sangre de dragón. No me digas. Teniendo en cuenta que el templo de refugio celestial se selló para que no volvieran lo sangre de dragón. Giraría todos los pilares para ponerlos en ese símbolo. Hombre, claro, ya. No sé qué has hecho, pero ha funcionado. No sé qué has hecho. ¿Qué te dejaron para nosotros esos antiguos cuchillos? Entramos, ¿no? Vamos, Delfi. Un momento. ¿Por qué te detienes? Debemos ir con cuidado. ¿Veis estos símbolos en el cielo? Esber tiene razón. Parecen placas activadas por presión. Serana. Serana. Ahora parece seguro. Adelante. Sí, sí. Creo que debemos de estar. Nada. Joder. Vale, vale. Venga. Muy chulo, muy chulo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Templo del refugio celestial. Hemos llegado. Vale. F5 no vaya a ser que tengamos problemas. A ver, Sber. Maravilloso. También está excepcionalmente bien. Me lo llevo, me lo llevo. Observado. Vamos, chicas. ¿Serana? Aquí está el sello de sangre. Otra de las artes perdidas de los Akaviri. Sin duda se activa con... Bueno, sangre. Tu sangre. Sangre de dragón. Aquí, ¿no? Mirad aquí. Se ve a los antiguos cuchillas rindiendo honores a Remancir. Prueba el sello grabado en el suelo. Serana loca. ¿Qué te pasa, tía? LOL. Está bugueada, tío. Es que Serana es la hostia, tío. Vaya, vaya. Vamos a meter sangre aquí. Venga. Todo este sitio parece un altar consagrado a Remancir. Puso fin a la invasión de Amiris. Misteriosos y ciudadanos. Estás cobrando vida. Lo has conseguido. Aquí está la vida. Después de ti, sangre de dragón. Has de tener el honor de ser la primera persona a pasar el Templo del Refugio Celestial. ¡Oh! Templo del Refugio Celestial. Qué bonito, tío. Vale. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vale. Llegamos... No me digas que llegamos al Muro de Alduin. Llegamos al Muro de Alduin, gente. Me parece que sí, ¿no? ¿Esto dónde están? ¡Vamos! Venga, hombre, que os flipáis. Venga, que ya llega... Ya serán haciendo colteretes. ¿Qué te pasa? ¿Qué ves? ¿Símbolos Akaviris? Muy bien. Ah, va prendiendo y todo por ahí. Asombroso. Se puede ver cómo los artesanos Akaviris empezaban a adoptar el estilo nórdico. Más fluido. Hemos venido por el Muro de Alduin, ¿no, Esber? Sí, por supuesto. Luego ya tendremos tiempo para husmear, supongo. Veamos qué hay ahí delante. Pues el Muro de Alduin. Míralo. Vale, a ver, un momento. Cofre aquí. Azote de dragones. ¿Lol? Vale. Muy bien. El escudo de los cuchillos me lo voy a llevar, gente. Hostia, esta armadura hay que llevársela entera. Uy, nos queda nada, ¿eh? Bueno. Venga, di... ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí? ¿Qué tenemos? Esber. Mirad, aquí está Alduin. Este panel nos remonta a los inicios de los tiempos, cuando Alduin y el culto del dragón gobernaban Skyrim. Y aquí, los humanos se rebelan contra sus señores supremos, los dragones. La legendaria guerra de los dragones. La derrota de Alduin es la pieza central del Muro. Mirad, aquí está cayendo del cielo. Los lenguas nórdicos, los maestros de la voz le plantan cara. Ah, mira, sí, sí. No es eso a lo que hemos venido. Ah, hemos de tener paciencia. Los Akaviri no eran una gente muy directa. Todo está envuelto en alegorías y simbolismo mitológico. Muy bien. Sí, sí, estos tentacurillos que salen de aquí, de la boca de los héroes nórdicos, es como los Akaviri indican un grito. Pero no hay manera de saber lo que significa grito. Seguramente algo propio de los dragones o del mismísimo Alduin. ¿Quieres decir que usaron un grito para derrotar a Alduin? ¿Seguro? Ah, sí. No habrían destacado tanto el grito de no haber sido importante. Recordemos que este mudo se erigió como crónica para los futuros cuchillas. Nada está aquí por casualidad. Correcto. ¿Sabes que estamos buscando un grito? ¡Maldita sea! ¿Habías oído algo igual? ¿Un grito que puede derribar a un dragón del cielo? No, nunca he oído hablar algo así. Temía que fueras a decir algo así. Supongo que no hay nada que se pueda hacer. Tendremos que pedir ayuda a los Barbas Grises. Correcto. Esperaba no tener que involucrarlos. Pero no tenemos elección. Vale. ¿Qué tienes contra los Barbas Grises? Preguntaré a Arkhaid. Arkhaid si sabe algo de... Si sabe algo de que grito Usauron, ¿no? Menos mal que te han admitido en su culto. Es improbable que nos ayudaran a Esvern o a mí si se lo pidiéramos. Echaremos un vistazo en el templo de refugio celestial a ver qué más dejaron los cuchillas antiguos. Es un escondite mejor de lo que me esperaba. Que Thanos te guarde. Vale, perfecto. Parece que... Completado el muro de Alduin. Es posible que la profecía fuera lo que llevara a los Akaviri a Tamriel en un origen para buscar a los Sangre de Dragón. Estos son los Akaviri, los cuchillas. Se pueden ver sus espadas largas características. Aquí están arrodillados con su antigua misión cumplida, pues el último Sangre de Dragón lucha contra Alduin al final de los tiempos. ¿Estás atendiendo, Delfin? Quizás aprendas algo de tu propia historia. Bah. Me sé la profecía al dedillo. Antaño, todos los cuchillas se la sabían. Cuando el desgobierno se apodera de los ocho rincones del mundo. Cuando la torre de bronce camina y el tiempo vuelve a conformarse. Cuando el tres veces bendito falla y la torre roja se estremece. Cuando el Sangre de Dragón gobernante pierde su trono y la torre blanca cae. Cuando la torre de nieve yace partida, sin rey y sangrante. Es cuando el devorador de mundos despierta y la rueda gira sobre el último Sangre de Dragón. Vale, Delfin se me ha quedado mirando como diciendo, este está colgado. Voy a curiosear un poco por ahí. A ver qué nos dejaron los antiguos cuchillas. Bueno, misión muy interesante. Sí, sí, es una idea excelente. ¿Quién sabe qué otros tesoros perdidos podríamos descubrir? Un momentito, gente. ¿Qué es esto? Decidme qué es esto. O sea, vosotros decidme qué es esto. ¿Qué es esto? La madre que me parió, gente. La madre que me parió, Serana. Me cago en todo lo que se menea, Seranilla. Espabila, cojones. Dios, gente. Vale, para salir de aquí no sé por dónde tendremos que salir. El caso es que lo vamos a dejar aquí. Vamos a hacer el capítulo de hoy por aquí. Capítulo muy interesante porque ya hemos visto bastantes cositas de lo que pasa con los cuchillas. Bueno, aquí nos acaban de contar bastantes cositas, ¿no? Como el grito que parece ser que se han utilizado para derrotar, que utilizaron los barbas grises para derrotar a Alduin. O sea que lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo va a ser ir a Alto Rodgar otra vez de nuevo y visitar a los barbas grises a ver qué nos pueden decir. Nada más, gente. Un placer y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!